El Instituto Oncológico del Oriente recibirá más de 17 millones de bolivianos para la compra de equipos y mejoramientos de su infraestructura. Sin embargo, familiares y pacientes con cáncer continúan con el piquete de huelga instalado en el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz. Alrededor de 2.200 familias y más de 200 hectáreas fueron afectadas por la temporada de intensa nevada y heladas. Esto en los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba. Así lo informó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. La Dirección General de Aeronáutica Civil a través de un comunicado informó que la salida de American Airlines del país a partir del 28 de noviembre de este año no afectará al transporte de pasajeros hacia Estados Unidos y afirma que será una oportunidad para las líneas aéreas que operan en el país. En los últimos cinco años de operación, la empresa estatal Quipus acumuló una pérdida por más de 38.6 millones de bolivianos, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa brasileña Ambar Energía suscribieron un convenio para la compra y venta de gas natural. El ducto que transportará el gas tiene una extensión de 362 kilómetros con una capacidad de 7 millones de metros cúbicos.